Es un clásico. Con la entrada del nuevo año toca marcarse nuevos propósitos. Algunos se repiten, porque el mayor deseo de los murcianos para 2024 es la salud. Para toda mi familia, para los míos y que pueda haberlo, porque vivo en el extranjero y seguir podiendo visitarlo. Porque es lo más importante para poder conseguir nuestras metas. No nos falte la salud para afrontar todo aquello que venga y si lo que viene es positivo, pues mucho mejor. El deseo es que haya salud. Y por encima de nosotros están los relacionados con el bienestar de los demás. Que haya menos guerra, sobre todo por Palestina, que la han pasado muy mal. La paz y que no haya tantas guerras, sobre todo la de Oriente Próximo, que de ahí están un poco olvidados con todos los niños que se están matando. Hay quienes recibirán el 2024 con el mejor de los regalos. Aquí tengo un propósito familiar muy importante y es que voy a ser abuelo y ese va a ser lo principal del año 2024. Lo que no hemos hecho durante los últimos 365 días. Ahora sí nos proponemos conseguirlo. La báscula llama a la puerta después de los turrones. El deporte, adelgazar un poco, lo mismo propósito. Los gimnasios duplican los abonados estos días. Aunque después es el propósito más abandonado. Hay que poner mucha fuerza de voluntad, pero qué mejor momento que el 2024 para intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!